Saludos a todos los espectadores. Esta es una nueva edición de Panorama Internacional. Con ustedes, Diego Castro, estudiante de Relaciones Internacionales del Quinto Ciclo. Con el profesor José Villanueva. Hola Diego, ¿cómo estás? Chicos, bienvenidos nuevamente a una emisión más de su noticiero Panorama Internacional. El día de hoy tenemos el tema Colombia rompe relaciones diplomáticas con Israel. Dos estados rompiendo relaciones diplomáticas. Este es uno de los mayores sucesos para cada nación, para cada estado en el Panorama Internacional que tenemos. Profesor, ¿qué opina acerca de este suceso? Bueno, las relaciones ya entre Israel y Colombia, digamos que estaban pasando ya un problema de agua tibia, debido a que desde que surgió el gobierno de Gustavo Petro, un gobierno ya de izquierda radical, siempre ha sido un acérrimo crítico del gobierno de Benjamín Netanyahu ante su postura con Palestina. Desde que inició Gustavo Petro, condenó justamente las acciones del gobierno de Netanyahu y recientemente el año pasado con el ataque sorpresivo de Hamas y las acciones que está tomando Israel frente a este grupo, digamos, pro liberación palestina o terrorista como para muchos países del mundo considerados así, ha decidido o lanzó una amenaza que no iba a mantener sus relaciones. Y recientemente, hace unos días atrás, en la conmemoración del Día del Trabajo en Bogotá, en un miting multitudinario, Gustavo Petro anunció que iba a romper relaciones diplomáticas con Israel, considerándolo como un ataque opresor hacia un estado prácticamente indefenso como lo es Palestina, según el criterio del presidente colombiano. Comprendemos esto en su totalidad. Es importante también hablar de algo. ¿Hay una gran diferencia en lo que vendría a ser romper relaciones diplomáticas a romper todo lazo, como sea tipo comercial y demás, con dicho país? ¿Cuál es la respuesta que podría darnos a esto, profesor? Ya que recientemente hay mucha desinformación soltada por redes. Algunos dicen que ya ninguna persona va a poder viajar a Israel que sea colombiana. Entonces, de repente, ayudaría mucho que pudiéramos aclarar este tema. En efecto, ni bien salió el anuncio de Gustavo Petro que revolucionó todas las redes sociales y que hubo pronunciamientos tanto de la comunidad hebrea en Colombia como también del gobierno de Tanyahu, la Cancillería colombiana sacó un comunicado en donde anunciaba que, a pesar de haber roto las relaciones comerciales, esto no implica que el gobierno esté desconociendo a la población de Israel. En pocas palabras, simplemente la ruptura es contra el gobierno de Betamín de Tanyahu y no contra la población de Israel, con la cual hay que recordar que Colombia mantiene fuertes lazos, así como también importantes comercios entre ambos estados. Completamente. Esto, de repente, a muchas personas les parece todavía un poquito complejo de entender. ¿Eso quiere decir que no habrá nada más, bueno, ya no habrá comercio directo entre Colombia e Israel? No tanto así. La idea es justamente que cuando hay estos problemas diplomáticos es entre los gobiernos, pero esto no va a afectar, por ejemplo, el desplazamiento o el pase de tanto de israelíes a Colombia o de colombianos a Israel. Simplemente es un problema en donde las relaciones diplomáticas se congelan a nivel político, pero no quiere decir que a nivel económico esto afecte. Hay que recordar que ya gobiernos anteriores, desde el gobierno de Álvaro Uribe, el gobierno de Rafael Santos, como también recientemente el gobierno de Duque, tuvieron un acercamiento con Israel en el aspecto de comercio. Según un informe decía que la exportación justamente de Israel hacia Colombia era de aproximadamente 900 millones de dólares, algo una cantidad fuerte para ser, digamos, un país en el cual lo soporta con armamentos, con aviones, ¿no? Y eso vale la pena indicar que, digamos, se puede congelar y que también el gobierno de Petro ha decidido congelar cualquier compra de armamento a Israel justamente por evitar los conflictos que tiene con Palestina. Ahora, esto tampoco no debería de alguna manera repercutir dentro de la comunidad latinoamericana. Es muy probable. Colombia no es el primer vez que ya ha decidido romper relaciones con Israel. Nicaragua ya lo ha solicitado y posiblemente Venezuela también lo siga ante la postura de Nicolás Maduro. Entonces, de alguna manera podemos darnos cuenta, ¿no? Que si bien es un problema interno entre ambos estados, puede repercutir en el resto de gobiernos de América Latina, como también de alguna manera no nos puede llevar a definir que es una ruptura total de las relaciones, siempre y cuando se mantenga, digamos, el lazo de relaciones a nivel comercial. Correcto. Esto también nos da un punto de vista que, de repente, en este mundo, el mundo tan globalizado, romper relaciones diplomáticas, tal vez funciona más como una manera de condenar a un Estado, porque esto realmente no es un tema tan simple que podamos llevar a la ligera. Se están congelando tratos que se están teniendo como transporte de armamento y demás, que Colombia tanto necesita hasta ahora en su momento para luchar contra grupos de narcotráfico y demás. O sea, es un tema muy, muy, pero muy complejo. Sin embargo, como nos está mencionando, profesor, es correcto, el hecho que rompan relaciones diplomáticas no significa que el país desconoce al otro, que ya no existe. Es decir, es un mundo tan globalizado que cada país funciona entre sí. No es como que, digamos, ya no existe desvanecido y demás. Pero esto también rescatando lo que nos comenta, repercusión en Latinoamérica. El hecho que rompa relaciones diplomáticas insta o de alguna manera incentiva a que otros países, otros Estados también puedan hacerlo, como nos mencionó Venezuela. De repente, después de Venezuela sigan otros, porque esta es una manera de poder, una manera de respuesta a lo que está sucediendo, al conflicto. Israel realmente está cruzando límites, o ya los ha cruzado. Entonces, la única manera de poder demostrar de un Estado poder pronunciarse de una manera tan fuerte es con esta especie de sanción, que es romper relaciones diplomáticas. Entonces, algo muy interesante lo que se está mencionando. Sin embargo, vamos a hablar acerca de cómo usted cree, profesor, que esto de repente pueda repercutir a futuro. Es decir, más Estados rompiendo relaciones diplomáticas con otros Estados. De repente, esta puede ser la nueva manera de poder sancionar a otros. Dependerá mucho de la postura de los diferentes gobiernos. Hay que recordar que quien dirige la política exterior es justamente los gobiernos de turno, no evidentemente el país o otros poderes del Estado. Entonces, si la postura es más cercana a Israel, evidentemente será a favor de Israel, muy diferente a los que los gobiernos de izquierda o que son no tan alineados a los Estados Unidos, serán pro-Palestina. Dependerá, como te digo, de lo que cada gobierno de turno opine. Pero, como lo has dicho, no es una mala idea también para de alguna manera presionar al cese al fuego y que se retome el diálogo justamente entre estas dos naciones para encontrar la paz. Profesor, ¿y usted qué cree? ¿Cuál sería la repercusión que tendría esta decisión de Colombia de romper lazos diplomáticos en los demás países, al menos de repente en Latinoamérica? Dependerá mucho cómo lo tomen los gobiernos de turno. Recordemos que ellos son los que dirigen la política exterior de cada país. Entonces, el hecho de que haya rupturas diplomáticas entre Colombia e Israel significará también una especie de influir a nivel internacional para que se puedan tomar acciones para frenar el conflicto. Puede que muchos otros países también lo siga, quizás de repente Brasil, probablemente Bolivia, o otros de alguna manera tengan otra manera de expresar para evidentemente reconocer a ambos estados porque hay países que reconocen tanto a Israel como a Palestina, pero dependerá mucho de la forma como influya para que de alguna manera se pueda encontrar una presión para que Israel pueda de alguna manera retomar el diálogo con Palestina y de alguna manera retomar el equilibrio, que es lo que se quiere. Con esto nos hemos podido dar cuenta que estamos en un mundo muy globalizado, a tal punto que romper relaciones diplomáticas con otro estado, en el caso de Colombia e Israel, realmente no haría que Israel desaparezca del mapa para Colombia. Sin embargo, nos hemos dado cuenta también que esta ha sido una sanción determinante que puede influir mucho, bueno, que ya está influyendo mucho en cómo este desarrollo del conflicto pueda terminar, ya que esta acción también repercute en los países cercanos a Colombia, los países latinoamericanos. ¿Quién sabe, de repente, como nos ha mencionado el profesor, Venezuela sea el siguiente en romper lazos diplomáticos y después de Venezuela le sigan más estados? Entonces, la acción de romper lazos diplomáticos realmente está aportando, tal vez, es una gran probabilidad, al cese de fuego en este conflicto, a que nosotros podamos llegar finalmente a una paz en este panorama internacional. Es así que vamos a pasar ahora con el siguiente bloque, Conociendo al Mundo. Esta es una edición de Conociendo al Mundo. Ahora vamos a hablar acerca del país, del Estado, Arabia Saudita. Es muy importante reconocer que Arabia Saudita, hablar de este país es hablar de otro mundo técnicamente. No podemos tomarlo como un país más de Latinoamérica ni demás. Si una persona quiere hacer, o si una empresa quiere hacer negocios en Arabia Saudita, debe tomar mucho la gran diferencia cultural que existe. Arabia Saudita es un Estado altamente arraigado a las leyes del Islam. Es decir, las mujeres no tienen un rol, o no han tenido un rol muy importante durante los años, pero tenemos que informar algo. Dentro de Arabia Saudita, parte de lo que lo caracteriza, es que poco a poco se están implementando nuevas leyes que incentivan la participación de la mujer dentro de dicho Estado. También podemos hablar acerca de Arabia Saudita, que es un país caracterizado por el petróleo. Todo el mundo tiene, bueno, casi todo el mundo tiene un conocimiento que Arabia Saudita es sinónimo de petróleo. Sin embargo, esto también es algo que caracteriza a Arabia Saudita, que está buscando nuevas maneras de poder, nuevas maneras para su economía, siendo parte de la energía renovable y demás. Entonces, también podemos hablar acerca de Arabia Saudita como un Estado con otras, aparte de distintas leyes, que realmente protegen mucho a la familia, las costumbres tradicionales y demás. Entonces, parte de lo que caracteriza a Arabia Saudita es eso, que es una especie de otro mundo, otra cultura, realmente que es muy rica de poder estudiar. Bueno, damos fin a este programa. Realmente ha sido muy enriquecedor toda la información que se ha estado tocando. Esperamos podamos haber ayudado mucho a la comprensión del tema, como también brindarles un poco de información recientemente acerca de un nuevo país. Esto ha sido Panorama Internacional con Diego Castro y el profesor José Villanueva. Muchas gracias y nos vemos en una próxima edición de Panorama Internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!